La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta su editorial, a cargo del padre Eduardo Pimentel, director de Radio Santo Domingo. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta su editorial, a cargo del padre Eduardo Pimentel. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta su editorial, a cargo del padre Eduardo Pimentel, a cargo del padre Eduardo Pimentel, a cargo del padre Eduardo Pimentel. En esta fecha conmemoramos pues un acontecimiento muy especial. Dios que es anunciado para venir a este mundo. Dios que viene a este mundo para amar al ser humano y para darle justamente ese elemento sustancial que es la vida. El amor de Dios se transmite en vida. El amor de Dios nos habla de la vida y por eso tenemos que estar preparados siempre para cuidar de ella. Estos días nos pueden servir para reflexionar, para pensar que el amor de Dios está por encima de todo. Hemos pasado la Semana Santa, ya ha pasado también la octava de la Semana Santa y estos momentos sirven para reflexionar que el sacrificio de Jesús justamente fue para darnos vida. Y una vida en abundancia. Por eso todo cristiano católico está en la posición de defender la vida siempre, siempre y en todo momento. Porque la vida empieza desde el momento más maravilloso que Dios le ha dado al ser humano. Es decir, desde ese pequeño momento que Dios pues regala para que siendo pequeña semilla vaya creciendo y también se haga fuerte con el paso del tiempo. Por eso tenemos que recordar que el amor siempre es lo más importante, que Dios se transmite a través del amor y el amor es vida. El amor es la cercanía de Dios con el ser humano. Tengamos pues la tranquilidad y la paz, la paciencia para poder enfrentar todas estas situaciones negativas en las cuales se quiere aprobar ciertas técnicas o métodos que están en contra de la vida como es el aborto. Un cristiano católico no puede permitir el aborto bajo ningún sentido. Por eso pidámosle al Señor la fuerza necesaria para poder siempre estar en pie de lucha y además sentir que el amor de Dios nos transmite vida y es una vida para siempre. Que Dios nos bendiga y nos acompañe.